Nadie se pregunta el sufrimiento que solamente porque sí, yo sé que es una niña, pero no se preguntan lo que yo también viví. La admiraba, como admiraba a Leonela, la admiraba a ella y admiraba a muchas, porque para eso hay que tener muchas agallas que no tienen muchos hombres. Hace más de 25 años yo no sabía absolutamente nada de ella y llegué a cuidarla prácticamente hasta su último día. Empecemos. Desde enero del 2021, hace ya tres años y cuatro meses, no sabemos absolutamente nada de Sara Sofía Galván. Tenía dos años. En marzo hubiera celebrado su quinto cumpleaños, pero de ella no hay ni rastro. Hace pocos días la justicia determinó que el señor Nilsson Díaz y Carolina Galván, la mamá de la bebé, deberán pasar 42 años en prisión. Estaba arreglada, llegó muy bonita, pero ansiosa por hablar. Quería aprovechar cada minuto porque sabía que no teníamos mucho tiempo. Y a mí me han dicho, no rindas la entrevista, pero lo hice, ¿sabe por qué? Porque quiero desahogarme. O sea, demostrarles que lo que ocurrió no fue por culpa mía, de que la culpa que yo tuve no fue porque yo quise ni porque yo la había permitido, porque no estaba en conexión de defenderla. Porque mi vida también corría peligro, alzando en la prostitución también. ¿Sí? O sea, no estaba en conexión de defenderla. Y a mí sí, soy la peor, solamente porque no fui capaz de defenderla. Carolina acepta una culpa. Por su propia condición, su inmadurez e ingenuidad mental, ella no tiene ningún filtro. Por eso dice que falló como madre, que no estaba preparada para ser mamá, que no supo cuidarla. Pero eso sí, niega tajantemente que la hubiera matado. ¿Cómo le decía a usted? Mi mona, le digo yo. ¿Mi mona? Pues sí, la extraño todo el tiempo. Pero pues ahí, incluso hasta cuando se me dañó un papel, vuelvo y escribo otra hoja con el nombre de ella y vuelvo y lo apego. Y después cuando vuelvo y se me dañó, vuelvo y escribo. Así, a todas las horas del parón me la gastó haciendo eso. Es una mujer muy vulnerable y se le nota. Carga una muy pesada historia de disfunción familiar, abusos sexuales, físicos y maltrato emocional desde que era una niña. Su mamá la abandonó a los ocho años y vivió rotando entre la casa de su padre, su abuela y otros familiares. Yo no siento, o sea, todavía no sé diferenciar lo que es el presentimiento y que eso sentía, o sea, de una madre. Todavía no lo he logrado identificar. ¿No sentía eso con Sara Sofía? O sea, no sé si fue porque en mi crisis mi mamá no sentía ese amor de madre. Entonces, pues eso fue lo que generó que yo no sintiera ese vínculo con mi hijo. Es que encima de todo por lo que ha pasado, los abandonos y la indefensión, Carolina es emocionalmente inmadura. Y según los expertos que estudiaron el caso, tiene limitaciones cognitivas. Le cuesta procesar y comprender la información compleja, expresarse con claridad y tomar buenas decisiones. Pues me habían diagnosticado que tengo como una discapacidad cognitiva. La nena Arrasola la visitó y también a uno de los mejores amigos de los hijos de Griselda para saber más sobre el imperio mafioso construido sobre esa maldición que aún todavía no rota. Carlos Castaño, así se llama. Y además le dicen el Tuzo, es un DJ de Medellín y fue amigo de Osvaldo, uno de los tres hijos de Griselda. Ambos eran adolescentes, andaban en moto a toda velocidad, jugaban Atari y comían hamburguesa todo el día. ¿Cómo era la casa? La casa llamaba la atención primero porque era única, era blanca. Segundo, tenía lo que te digo, el sistema del garaje, que no lo tenían las otras casas. Las otras casas eran una reja y una puerta. En cambio, esta era abajo, el garaje grande, unas escalas aquí, aquí se veía un balcón. De ahí que sale la casa del millón. ¿Y Osvaldo vivía allí? Osvaldo vivía allí. Y Uber. Griselda siempre ha estado en Estados Unidos. Griselda venía como venía, iba y se iba, pero no permanecía en Medellín. Y los carros, yo a ella en ese tiempo le conocí. Eso era un falco, eso era un falco, es que eran automóviles. Carros llamativos y de marcas exclusivas que en esos años 70 y 80 muy pocos podían tener. La plata se les notaba y no la escondían. Medellín se estaba inaugurando en esa economía mafiosa. Y Griselda Blanco fue una de las fundadoras de ese eterno cartel que ha tenido cientos de jefes y sigue tan campante. Sus hijos ni se preocupaban por esconderse. Una moto valía 100 mil pesos, para nosotros era mucha plata. Pero ver uno que le entregan a Osvaldo y le entregan 200 millones de pesos. O sea, se llevaron una maleta, si enseguida nos entregan efectivo y traíamos 200 millones de pesos en el 80. Supo también de Leonela, la amiga de Griselda que fue acribillada en un quinceañero por allá en los turbios años 80. Vio el ascenso y la caída. Y luego se enteró de la muerte de Uber y de Osvaldo en las calles de Medellín. Primero mataron a Leonela y después lo mataron a ellos. Nos dimos cuenta de que ya la cosa en Estados Unidos estaba maluca con Griselda porque el mismo Osvaldo nos dijo a nosotros que ya no podía salir a montar en moto ni a correr. Entonces ya nos dimos que la cosa estaba como peluda, o sea, estaba jodida. A Uber lo matan primero. El Tuzo y Cielo conocieron de cerca estas casas en el barrio Laureles de Medellín, que hoy son un comercio más. La fachada se mantiene más o menos igual como la recuerdan ambos personajes que entraban y salían. Los dos garajes, los ventanales que en esa época eran la gran novedad y escaleras para acceder a la entrada principal. Ni se nota que haya sido la casa del millón de dólares como la describe el Tuzo. Diana Durán conoció el talante y la fuerza de la mujer que vela por los niños del Estado. Con los zapatos prácticamente sin suelas, caminaba para estudiar, para trabajar, para no quedarse varada. El hambre la seguía acechando, pero ella trataba de disimular. Pues a mí no me gustaba decir que no tenía comida, ¿no? O que no tenía que comer. Entonces a veces decían que era el azúcar y me daban agüita con azúcar, agüita con azúcar. Hasta que una compañera se empezó a dar cuenta que yo no tenía que comer y empezó a llevar sanduchito para las dos, arepita para las dos. Entonces yo me comía la mitad esa tarde con ella y la otra me la comía en la mañana. Diana caminó lo más lejos que se le ocurrió y llegó hasta el Congreso de la República. No la dejaban entrar, pero en la puerta hablaba con quien quisiera escucharla. Y un día de 2005 la escuchó la entonces directora del ICBF, Beatriz Londoño Soto, quien le dio una cita en su despacho y después trabajo. Ingresé a trabajar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 19 de diciembre del 2005. Inicié manejando las hojas de vida de todo el país. Era un trabajo administrativo menor, hasta aburrido, pero Diana no cabía de la dicha. Se sentía millonaria. Luego pasó a estudiar Derecho y fue más feliz aún. Pero cuando ya era una abogada hecha y derecha, lista para hacer las paces con su destino, apareció el interrogante de su vida, su madre. Por un mensaje en Facebook que me coloca una señora que se llama Ismari Montaña de la ciudad de Guaviare. Y entonces me escribe, hola Carolina, si usted es la hija de Nancy Valoy, comunícate con este número telefónico. ¡Wow! Eso fue como un baldado de agua gigante. Al otro día tomé el valor, llamé a la señora y la señora me dijo, mira, tu mamá está muy mal. Tu mamá le descubrieron un cáncer, ese cáncer ya tiene un metástasis y la tienen que trasladar a la ciudad de Bogotá. Diana tenía enfrente a la única persona que podía resolver todas las dudas que la habían atormentado desde niña, pero su madre ya no estaba en condición de responderlas. Diana vio a su madre poco en vida, pero tuvo la grandeza de acompañarla en su lecho de muerte y de despedirla sin rencores.